La Organización de las Naciones Unidas ha externado su preocupación sobre la violencia de género que se vive en México, pues tan solo en lo que va del año se han registrado más de 402 feminicidios, mientras tanto en Puebla ya suman 60, de allí que al Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC, Psicosalud, Catedráticos y Promotores Culturales sumen esfuerzos para emprender el Programa Manejo e Intervención Integral de la Mujer Violentada, que entre otras actividades iniciará con una serie de talleres el próximo 18 de agosto en Puebla. Así lo dio a conocer Coutec Vargas Genis durante rueda de prensa. Entonces sí es una preocupación, sí es una necesidad que tenemos que como organización atender. Conocemos el trabajo que hacen las diferentes instancias de gobierno, es un trabajo cotidiano que realizan, pero sí creemos que se debe de fortalecer, sí creemos que es un momento en que se tiene que hacer un llamado para fortalecer justamente sus acciones y poder generar una alerta, poder generar y reforzar las acciones que cotidianamente realizan. La apertura de una línea telefónica para asesoría jurídica, promoción de literatura y de cápsulas de concientización formarán parte de este programa que apuesta por la prevención de la violencia de género. Quiero comentarles que por parte del Instituto hemos generado algunas acciones que si bien son totalmente independientes, son totalmente generadas por nuestra asociación civil en alianza con otra organización denominada Psicosalud Integral para la Familia. Es muy importante que entre estas dos organizaciones y que otras que se quisieran sumar participen en este trabajo. como organizaciones, una de ellas la preside el doctor César Manuel y la otra la presido yo, hemos generado las siguientes acciones. La primera acción que hemos emprendido es la publicación de este libro, que es un libro de literatura. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la literatura o el arte con este tema tan difícil, tan complejo y con una dinámica tan complicada? Pues precisamente en la sensibilización de nuestros programas creemos que el arte es una herramienta fundamental para dar sensibilidad a lo que pasa cotidianamente. Y vamos a poner una línea telefónica para asesoría continua a mujeres que requieran esta atención. Esta línea va a tener dos números telefónicos que es el 244-186-4194 y el 244-115-25-33. Esta línea la vamos a poner a disposición de la ciudadanía para poder asesorar a las mujeres en situación de violencia o que ellas tengan la preocupación de estar viviendo una situación de violencia o están en riesgo de padecerla. Por otro lado, vamos a estar generando también una serie de talleres que ya el doctor César abordará y que es la parte central de esta presentación. Son alrededor de 10 talleres que van a estarse impartiendo en primer lugar dirigido a profesionales y especialistas en el tema de feminicidio. Y por otro lado, de feminicidio y violencia sexual de pareja, violencia de género, etc. Y por otro lado, también van a estar dirigidas a instituciones, a escuelas, a la sociedad en general. Así es que si alguien requiere, queremos hacer que ustedes hagan la invitación extensiva para que si alguien requiere estas conferencias, si alguien requiere alguna plática, alguna charla, se acerque con nosotros para poder colaborar con ustedes. Por su parte, el doctor César Manuel Torres Arias apuntó que es importante conocer de fondo al fenómeno de la violencia contra la mujer, haciendo hincapié en que la educación no debe ser solo para las mujeres, sino también para hombres. Lo que está pasando en esta sociedad, lo que está pasando en cada una de nuestras casas cuando vemos la violencia hacia las mujeres, cuando vemos cada uno de los insultos que todos, hombres y mujeres, le damos hacia lo femenino, cuando vemos esas cosas tan terribles, estamos mirando el amor. Cuando la mujer golpeada que es portadora de los moretones en los ojos, o de la costilla rota, o del alma destruida, y escuchamos al observador que le dice, si te ama no te pega, o al revés, si te pega es porque no te ama, es porque no estamos entendiendo el fenómeno. Esos golpes son productos de un amor, de un amor enfermo, de un amor que no hemos podido alimentar de una forma adecuada. Hay muchas cosas que se están haciendo y hay muchas que no se están haciendo. Se están educando a nuestras mujeres para que éstas generen la cultura de la denuncia, para que éstas estén empoderadas, para que éstas tengan decisión propia, para que éstas hagan valer el libre albedrío que se supone heredamos de nuestros antepasados. Pero no estamos educando a los hombres con las nuevas masculinidades, no estamos educando a nuestros hijos para que éstos sepan qué hacer sin la codependencia que a veces nuestra sociedad le inyecta en las situaciones de género. Aseveró que a pesar de que el Diplomado en Diagnóstico y Terapéutica Integral de la Mujer Violentada tiene valor curricular y está dirigida a profesionales, está abierto al público y podrás obtener más información a través de los números telefónicos 244-786-4194 y al 244-115-2533 o bien a través de nuestro sitio web www.rehabilitacionincri.org Instituto de Ciencias de la Rehabilitación Integral AC, capacitamos siempre a los mejores.